Fiel a su historia, el club Bolívar avanza en la Copa Libertadores de América. Una clasificación que fue muy sufrida al comienzo, que se fue encaminando en el camino. Con el cambio de entrenador, Bolívar comenzó a sacar grandes resultados. Partidos que eran claves, sobre todo de visitante, frente al Flamengo y frente al León. Bolívar logró cuatro de los seis puntos en disputa. Quinteros y Azcargota con ese fraternal abrazo antes del arranque de un partido que sería favorable de entrada para el equipo celeste. Primera salida del partido, saque al arquero Esteban Drer. El despeje largo por parte de Cabrera. Y el error gravísimo de los centrales Nasuti y Achelier, que aprovecha William Ferreira para marcar el primero al minuto de partido. William Ferreira que marcó su primer gol, es el gol de la victoria en México frente al León. Una victoria que fue fundamental para la clasificación y repetía nuevamente el goleador uruguayo que también al igual que Bolívar en conjunto comenzó mal el campeonato con muchas dudas, con muchos errores, pero luego Bolívar comenzó a encaminar la historia para lograr su décima segunda clasificación a los octavos de final. De lejos Bolívar el equipo con mejor campaña de todos los planteles bolivianos en la historia de la Copa Libertadores de América. Además de ocho clasificaciones o de doce clasificaciones con la de ayer a octavos de final, Bolívar estuvo cuatro veces en cuartos de final y una vez en la ronda semifinal el año 86. El equipo de Quinteros ya prácticamente con ese gol quedó absolutamente vencido. Ya era muy difícil para el equipo de Melec salir a intentar revertir el marcador y Bolívar no frenó la marcha en cuanto a las opciones de ataque, a la intención de ir por más goles, porque además Bolívar de haber asegurado la clasificación con un empate la suficiente, Bolívar quería ganar el grupo con todo lo que esto significa, pero además para tener un rival un poco más sencillo, aunque no va a haber rival fácil en la siguiente ronda, pero un rival un poco más accesible para la ronda de los octavos de final. Juan Mi Callejón, el goleador de esta campaña de Bolívar, que marcó tres goles en los seis partidos, al minuto cinco del segundo tiempo, anotaba entonces el 2 a 0, resultado absolutamente definitivo y la alegría de 40 mil personas que estuvieron en el estadio Hernando Siles. Después de diecisiete años Bolívar mete dos equipos en la ronda de octavos de final, corregimos el dato que estábamos manejando las últimas semanas, no son veinte años, son diecisiete años, la última vez que Bolívar mete dos equipos a ronda de octavos fue el año noventa y siete, con Bolívar y con Oriente Petrolero. Luego del 2 a 0 se abrió mucho más el partido a favor del equipo celeste, que espera la siguiente semana su partido, que seguramente será como visitante para cerrar la serie como local, en la semana, la última semana del mes de abril. Bolívar al ganar su grupo con once unidades, va a jugar frente a uno de los segundos seguramente, que podría ser, aún no está para nada definido, podría ser o el Cruzeiro de Brasil o el mismo León de México, reitero, nada definido, son solo posibilidades, hoy día al acabar la jornada y al acabar toda la fase de grupos, recién sabremos exactamente el rival de Bolívar y el rival que le tocará a Diez Trongues. El gol de escalada al minuto ochenta y siete, solamente decoraba el resultado para el equipo de Quinteros, que tuvo esta más, si entraba este gol, Bolívar seguía clasificando, pero lo hacía como segundo, no como primero de serie. Dentro de las posibilidades, Bolívar entonces, reiteramos, puede jugar o con Cruzeiro, o repetir los partidos frente al León de México.